¿Qué tal familia de YouTube? Les saludo aquí Aslar316 A ver, voy a hacer este cuarto video porque quiero primero agradecerle porque ya vamos a llegar a los 100 suscriptores La verdad gracias por seguir mi video, gracias también porque me apoyan bastante y también leo sus comentarios Siempre estoy también respondiendo y también gracias porque hay algunos tips que me están sugeriendo Y algunos videos que sí, más adelante se harán, como por ejemplo experimentos malditos Que también voy a subirlo, de cómo pasarlos y qué personajes son buenos en ese tipo de eventos diarios Que es permanente, me refiero que se puede jugar toda la semana Ahora, no se olviden de, bueno, sus bonificaciones siempre van a tomárselos de manera inmediata Este del 24, este de aquí relica de lotería Lo acabo de ganar A ver, tenemos esto para premiar, nunca se olviden de hacer sus misiones diarias Muy bien, esto de aquí por dos, eso va a ser algo sencillo Vamos a entrar por acá Voy a, este video va a ser corto porque quiero solamente darle unos tips Y también sugerirles para que el juego corra un poco más rápido ¿No? Para los que tienen de repente un celular pues, no, no, bueno, no tan bueno Y se lentea de repente al momento de jugar Skullgur Mule Si observarán, acabo de ganar la lotería o una reliquia de lotería Y todavía no llego pues al fin de mes Como así, viendo los videos de anuncio Me acaba de salir este reliquia de lotería Y por eso es que siempre les sugiero mirar lo que son los anuncios Son cada dos horas y puede salir algo interesante Como a mí me acaba de salir esta reliquia de lotería Todas estas reliquias las voy a guardar hasta la 4.3 Porque quiero, pues, ganar a una señorita Fuca que sea buena Lo que yo quiero es esta de acá A ver, vamos a ver si es que sale por aquí Acá está Es esta, ¿no? La Soli de las sombras Esa diamante es la que deseo Creo que muchos también lo tienen como en sus planes Ahora, la reliquia diaria, la que sale cada 24 horas Bueno, este es un tip No sé, quizás todos lo saben Yo, miren, tengo un poco más de un año Y recién esta semana lo acabo de averiguar Y es cómo obtener esas reliquias y acumularlas ¿No? Cómo lo acumulo, estas reliquias Y puedes abrir, pues, de 10 en 10 si quieres más adelante Es entrando aquí donde dice obtener reliquia Y justo aquí cuando estás aquí adentro Para poder, pues, arrastrarlo para que salga O si no, presionar el botón de abrir Pues retrocedes Al hacer esto, es como si lo hubieras abierto Pues la reliquia se queda guardada ahí Y nuevamente vuelve a contar, pues La reliquia diaria Para que puedas abrirlo el próximo día Porque cada 24 horas Un día entero que va a pasar Para que puedas volver a abrir una reliquia Vamos a ver aquí Un evento Bueno Ahora, otro tip Aquí donde dice juego Observarán Que yo lo tengo activado Bueno, yo lo tengo en las voces en japonés Como observarán Texto lo tengo en español La música lo tengo también alto Si quieres bajarlo Porque de repente te pueda saturar Si es que estás de repente grabando un video Porque tengo también algunos seguidores Que también graban videos Que son muy buenos Los estoy viendo También Pero acá en la parte de la resolución Yo lo tengo muy bonito Porque el procesador de este celular Que es un Samsung Galaxy J7 Pro del 2017 Su procesador es muy bueno Por eso que lo tengo totalmente alto Que es la resolución más bonita La que se ve más vistosa Pero también lo que pueden ustedes hacer Es bajarlo Si es que la resolución Por si es que el juego no te corre tan bien No se te cuelga O se te queda de repente cuando estás en una batalla También los efectos de luz También son importantes Los puedes retirar Los puedes desactivar Quitarle lo que está palomeado Lo que está en chip Igualito con las sombras Y lo que también voy a recomendar Que si lo estoy utilizando Es el ahorro de batería No lo tenía activo Ahora si lo tengo activo Para que me ahorre batería Y pues juega O juegue Yo con El juego Un límite De 300 FPS Generalmente El juego Cuando lo tienes Desactivado Juega entre 60 Y 30 FPS Entonces Es recomendable Que Lo presiones O lo tengas activo Para que te ahorre Batería Es un tip Para que el celular Pues Pueda correr mejor Con tus juegos Chau